¡Suscríbete al canal! ¡Bonito! ¡Espectacular! ¡Emocionante! Padel Club celebró el segundo Open Federado de Sirauto con un rotundo éxito de participación, pues lo disputaron hasta 70 jugadores en todas las categorías que duplicaron la asistencia de la primera edición. Un torneo que ha destacado por la juventud de las parejas en las categorías más altas, la intensidad de los partidos y, sobre todo, el gran ambiente y la deportividad. Sí, la verdad es que sí, es el primer torneo que jugamos juntos y hemos llegado a la final, o sea que más no podemos pedir. Como torneo, muy bien, sí, la verdad es que es muy bien, el club, vamos, me está la pasada. Una pasada y... Nosotros venimos de fuera, de IBI, la verdad es que... De buena gente y... Muy bien. Muy bien. La final disputada. Muy disputada. Disputada porque ha sido un tercer set y nuestros motricantes juegan muy bien. Me parece estupendo, además, el año que viene se hace, yo vengo. Claro que sí. Muy bien todo, la verdad que la organización... Sí, y el trato muy bien, sí, la verdad es que sí. Muy bien. Siempre un placer aquí jugar en Padel Club Indoor y disfrutar de estas instalaciones y de su gente. Muy bien, la verdad es que hemos ganado, ha sido un partido reñido, resultados engañosos, pero creamos que hoy no se va a costar más, pero al final lo hemos sacado adelante. El torneo muy bien. Muy buena organización, Jorge muy bien, todo en general, todo el club, todo muy bien. Pues ha sido un partido que ha estado muy bien, mucho nivel y bastante intenso. Ha estado bien organizado, sí. Nos ha gustado el ambiente y todo va a ser. Bien, ha estado partido, hemos jugado bastante bien y lo hemos resuelto más rápido de lo que esperábamos, yo creo. Nada, nada. La organización, muy bien, muy buena organización. Sí, estamos bien atendidos, la verdad es que el año que viene supongo que volveremos. Muy buena organización. Está bien, sí. Muy buenas instalaciones, buenas pistas, sí. Deberían haber, deberían hacer más torneos aquí. Partido durísimo desde el principio, puntos larguísimos. Un gran esfuerzo, la otra pareja, la verdad es que ha sido un gusto jugar con ellos porque han luchado, han peleado y ha sido un gustazo y la verdad es que estamos encantados. Ha sido un auténtico partido maratoniano, no sé lo que hemos podido estar ahí aguantando en la pista, pero bueno, lo que le decía, mereció la pena. Pues muy bien, muchas facilidades para todo en cuanto a horarios, luego el ambiente aquí en el club es muy bueno, mucha gente todo el tiempo, ha sido un 10 la organización para mí, en mi opinión. Totalmente de acuerdo con él. Nos vemos en las pistas.